Nortec Collective. Bienvenidos chavos aquí a este día tan importante en México, suena para la música electrónica que ustedes van a ser de los pocos representantes que estamos teniendo aquí en este festival de este género, cómo se sienten? Pues muy contentos y sobre todo por eso que comentas verdad, que ahora sí hay mucha diversidad por nuestra parte en la música electrónica, la música fusionada con la norteña y bueno sabemos que va a ser algo diferente. Bueno lo de norte que empezó primero local, empezó en Tijuana y empezó digamos a generar bastante ruido, luego venimos aquí al DF que fue donde realmente nos apoyaron en varios festivales, donde estuvimos tocando y cuando se hizo internacional fue porque llegó la revista Time Magazine, llegó a Tijuana y Newsweek y nos dedicaron recuerdo como seis hojas en Time Magazine y como otras cinco hojas páginas en Newsweek y salimos en el New York Times, de que se había una escena que estaba gestando en Tijuana con este sonido que se conoce como Nortec y eso fue lo que nos dio la proyección internacional, de ya estar en los festivales como Sonar, Coachella, etcétera, etcétera. Podemos esperar un excelente concierto. Un honor, son los músicos mundiales, mantienen los pies en la tierra, son grandísimos, deberían aprender mucho. Sigan con nosotros, aquí en México suena.